¡Buenas noches! Mi nombre es Blanquita, les voy a enseñar 100 maneras de cocinar pollo, el día de hoy vamos a hacer pollo al achote. Los ingredientes aparecen en la descripción del video, pero de cualquier manera vamos a checar. Necesitamos un pollo partido en piezas sin piel, hojas de plátano lavadas, una cebolla partida en rueditas y un pedacito de cebolla aparte, un ajo partido de la mitad quitándole lo del medio, una nada más, una pimienta negra y un trocito de canela. Necesitamos achote líquido y dos cucharadas de maicena, dos cucharadas de maicena y no suiza. Se puede hacer con naranja aldea, pero a mí me gusta más esta combinación que es el jugo de cuatro naranjas, con el jugo de un limón y el jugo de media toronja. Entonces, en una vaporera le vamos a poner agua y vamos a acomodar nuestras hojas de plata a que formen una capita. Y ya hacemos como una camita, ¿no? Y ahí vamos a acomodar el pollo. Y ya vamos a acomodar las hojas de plata. Y le vamos a poner la cebolla encima. Y ya a continuación, vamos a licuar los demás ingredientes. Vamos a poner primero, el jugo de las cuatro naranjas con el jugo de limón, el jugo de la media toronja, el trocito de canela, una pimienta, el trocito pequeño de cebolla porque ya tiene mucho aquí, el ajo y vamos a ponerle el ayote. Vamos a mezclarlo. Y le vamos a ponerle una, una y media. Cucharadita, que no es suiza y las dos cucharadas de maicena y licuamos. Y esto, esto lo vamos a poner, lo vamos a vaciar aquí, en el pollito. Y con las hojas de plata, vamos a taparlo. Así que quede bien cobijado. Ya quedó bien tapado. Y entonces, vamos a taparlo. Y como es al vapor, en este caso, mi vaporera tiene aquí hoyito, tengo que hacer que coincida el hoyito con el hoyito para que sea al vapor. Lo prendemos y nos esperamos aproximadamente media hora. Ya se cocinó durante 20 minutos y lo dejé reposar 10 sin la lumen. Entonces, vamos a abrir con cuidado y vamos a checar que esté ya bien cocinado. Voy a retirar las hojas. Voy a retirar las hojas para probarlo. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Bueno, ya no necesitan nada. Ya está perfectamente bien cocinado, ya está muy bien sazonado. Espero que les guste. Suscríbanse, es gratis Es muy fácil Nos vemos hasta la próxima